Música Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que ya no vuelves más ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! Sobrevivo por pura ansiedad Con el luto en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame, te lo pido Salva mi soledad Sácame ese castigo Que es tu voluntad Sálvame, te lo pido Saca la oscuridad Sálvame del hastío No me dejes caer jamás Te propongo tanto continuar Pero amor es la palabra La palabra que me gusta A veces es olvidar Poco a poco el corazón Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame, te lo pido Sálvame, te lo pido Salva mi soledad Sácame ese castigo Que es tu voluntad Sálvame, te lo pido Saca la oscuridad Sálvame del hastío No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Sálvame, te lo pido Sálvame, te lo pido Sálvame, te lo pido